2,3, 4 y 3 1, 2, 3, 4 ¿Qué es el paquete? ¿Cómo estás? ¿Cómo no? Gracias ¿Qué te dicen Las Vegas campeón? Nada, güey, lejando ¿Te refiero con este? Sí, está mejor. No, pero es más gruesa la punta. Gracias. Ya estamos, ¿no? Ya estamos. Felicidades. Sí, de verdad, muchas felices. Gracias, gracias. Bien merecido. No sé, ¿cómo te sientes todos estos fanáticos que recuerdan su carrera y todo eso? ¿Cómo te sientes, pues? Te veo contento. Gracias, hermano. Pues contento, ¿no? ¿Cómo va a sentir? Cuíten la gorra. No sé. Debe peinar. Ok. Ah, contento, digo, de estar aquí. Pues es un honor, ¿no? Un honor junto con mis hijos que me han inmortalizado. Pues contentísimo estar aquí otra vez en Las Vegas. Y todavía en este tiempo muchos fanáticos vienen a usted y hablan de usted de su carrera con Corrales y Mayweather y todo eso. Sí, sí, sí. Me da mucho gusto que me recuerden de las peleas que tuve, ¿no? Y bueno, es una satisfacción muy grande que me llevo a mi casa para transmitírselo a mis hijos. ¿Cuál pelea hablan los fanáticos a usted el más? La de Corrales, ¿no? El primero. Con Chico Corrales y posteriormente la de Mayweather, que fue muy, muy polémica. ¿Cómo te sientes de mucha persona? Piensa que la única perdida de Mayweather fue usted en la primera pelea. Sí, sí, no. Me siento contento de que me reconozcan, ¿no? Y que la gente que sabe de boxeo me dé el triunfo, pero desgraciadamente los jueces no me lo dieron. Pero bueno, el boxeo es de apreciación y cada quien lo ve diferente. Y necesito hablar de Canelo. ¿Qué piensas de la carrera de Canelo ahorita? Muy buen boxeador, nomás. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Muchas gracias.